Dice otra canción de mi autoría, que me grabara El Binomio de Oro también. Me la motivó un paisano, me dijo llorón, me dijo mártir, me dijo a ti nomás, es el único que te pegan cacho porque tú compones puro cacho. Y quise responderle con rabia y le dije, hombre hermanito, yo doy tres canciones de amor y una de cacho, y los artistas siempre graban las de cacho. Entonces a los que les gusta el cacho es a ellos, no a mí. Me dijo, bueno, pero trata de cambiar, decide cambiar. Y me quedó el título de la canción, Decidí Cambiar, que dice así. Oye, Nubia Toro. ¿Por qué juegas con mis sentimientos? ¿O acaso merezco que lo hagas así? Te empeñas en hacerme daño, sin tener motivo, sin haber razón. Si se trata de amor, yo doy la vida y todo de mí. Y a cambio no hay nada, y de esa jugada ya yo me cansé. Y a cambio no hay nada, ni de esa jugada ya yo me cansé. Y no voy a llorar, más lágrimas en mis ojos no verán salir. Porque se va a acabar el juego de que siempre te enseñes conmigo. Y si me das cariño, recíprocamente eso te daré. Pero si me lastimas, con la indiferencia te lastimaré. Pero si me lastimas, con la indiferencia te lastimaré. ¡Cantimiento, muchachos! ¡Cantimiento, muchachos! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Y UCI! ¡Oye, Borrín el tren! ¡Y ahí, Salgado! ¡Centimentaliza, Fernández! ¡En fin! ¡Primocito! Y ahora siempre me reprochan Porque tomo nota de lo que me hacen Pero es porque toman las cosas De una forma y otra y sin meditar Esta estrofa no la grabó Rafael Orozco Ahora siempre me reprochan Porque tomo notas de lo que me hacen Pero es porque toman las cosas De una forma y otra y sin meditar Y al que quiere jugar Se le debe pagar con la misma moneda De esa forma se enseña A todo aquel que se empeña En estar haciendo mal Y de esa forma se enseña A todo aquel que se empeña En estar haciendo mal Y no voy a llorar Más lágrimas en mis ojos No verán solir Porque se va a acabar El juego de que siempre te enseñas conmigo Y si me das cariño Decíprocamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Y la segunda que ustedes conocen Es esta No creas que quiero rivalizar De hacerte el bien o el mal Porque así tú lo hagas Pero te voy a castigar Si es que quieres burlar Un lindo sentimiento Muy bonito es amar Y sentir que a uno igual Le están correspondiendo Es muy cruel tu desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Y no voy a llorar En mártir del amor No me convertiré Ya no seré ese mismo Que el sentimentalismo Se apresa de él Y si me das cariño Recíprocamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Marajá Guadotá 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 Guadotá